Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal En el vídeo de hoy os voy a enseñar Mi bolsa de productos terminados De todos estos meses Así que si queréis ver que cositas he terminado Quedaros He sacado todas las cosas de la bolsa Y veo que tengo un montón de cosas repetidas Así que os las voy a enseñar Lo primero que os enseño es Que he gastado Más de 4 botes De la crema DAF Cuidado envolvente de carité Yo soy una apasionada De las cremas, me encanta probar cremas hidratantes Pero esta es la que más me gusta Y es mi favorita A mi me gustan las cremas hidratantes No me importa que se me queden un poquito en la piel Y que les cueste un poquito absorberse Pero esta no es de esas Me encanta, se absorbe rápido Hidrata super bien e hidrata mucho Así que repetiré por siempre Lo siguiente que os enseño son Las cremas de rostro de Lidl Son las de tapón amarillo Que son las que tienen Q10 Que son crema de día No la cambio por nada Desde que la probé por primera vez He probado otras También he probado la de taponcito rosa Que también me gusta Pero esta Esta es mi favorita Y la recomiendo siempre También he terminado Más de 3 botes De El gel limpiador De Diadermin Este me encanta Porque no necesita aclarado Lo aplicas en un algodón Lo das en círculos Y después yo me echo Con agua micelar Otra vez Y se te queda la cara Perfecta Pero Desde hace algunos meses Me cuesta bastante encontrarlo En Primor Que es donde más barato Lo he visto Yo creo que era a 2,99 Lo he visto en Carrefour Pero muchísimo más caro Y es que ahora En Primor me pone Que no está disponible Así que No sé si lo han retirado Como lo hayan retirado Me da algo También repito Por siempre y jamás Con el agua micelar De taponcito rosa De Garnier Estos son los botes pequeños Pero también tengo Por algún lado No sé de dónde El bote de 700 mililitros Y es que es la que más me gusta No me pica los ojos No me escuece la cara Me quita muy bien el maquillaje Me deja una sensación fresquita Y nada pringosa Así que Mi favorita Y para que veáis Que también pruebo otras cosas Os enseño que terminé Esto de 100 Que es agua micelar Y desmaquillante de ojos El agua micelar Me gusta Creo que os hice un vídeo En concreto De estos dos productos Me gusta Pero es que te deja La piel como Como si tuvieras resto Así como pringosilla Y eso no me gusta Y con la de Garnier No me pasa Y luego El desmaquillante de ojos Me gusta Pero sin más Si es verdad Que no tengo Un desmaquillante de ojos Favorito De decir Tiene que ser este Si o si Con que me desmaquille bien Y no me escueza los ojos Bien Así que No creo que repita En cuanto al desmaquillaje de ojos Se refiere He probado varios diferentes Durante un tiempo Fui fiel al de Nivea Pero creo que el precio No me convence Yo soy bastante rata Y busco Lo más barato Y lo mejor Y esto pues Es muy pequeño Me lo gastaba muy rápido Y dije pues mira Para gastarme lo que valga Este producto Que no lo recuerdo Porque hace muchísimo Que no lo compro Me compro otro Si voy probando Así que Bien Cumple su función Me gusta Pero estoy en búsqueda De otro Más baratillo Y también Desmaquillante de ojos Pero en este caso Bifásico Probé estos dos Este es el de Primar Y bien Sin más El desmaquillante Bifásico Que más me gusta Es el de Garnier Pero igual Es que son muy pequeños Y Me pongo muy negra Porque a mi me gusta Echarme mucha cantidad Y quitármelo todo bien Y este pues Sin más Retira bien Pero No me gusta en exceso Y no Creo que repita Y luego Este Que es de Carrefour Ay Dios mío Con este sí que no voy a repetir Jamás En mi caso Yo utilizo El Rimmel Waterproof Que no sé dónde lo tengo ahora mismo Este Lo he estado utilizando Durante algunos meses El de L'Oreal Y este producto No me lo quitaba O sea Yo lo echaba en el algodón Lo dejo puesto Y después ya Retiro Y nada Sin más No me ha gustado Y encima Te escuezo los ojos O sea que con este No voy a repetir Nunca Ahora paso a cuidado de pelo Y lo primero que os enseño Es que Siempre repito Con el Unique One De Revlon Yo era bastante Reacia a probarlo Tengo una amiga Que siempre lo usa Y me decía Yo lo uso y huele muy bien Y desenreda Y yo pensé ¿Para qué? Si yo el pelo Pero desde que llevo Las mechas Si es verdad Que el pelo de colorado Necesita más cuidado Y dije Bueno Lo voy a probar Y desde entonces No lo cambio por nada Y me lo he hecho siempre Que me ducho Estoy muy contenta Y ya tengo Dos botes más repuestos Aparte de todos los que he tirado Y repetiré Una y mil veces Y por último de pelo Tengo Estos dos Shampoos en seco De la marca Batiste Este le compré En Primar Y este en Primor Este es El de Flores Y este es el oriental Este le compré Porque no sé En qué vídeo vi Que olía fenomenal Y bueno Bien Cumple su función Pero no voy a repetir Con ninguno de estos dos Compré El de Morenas O Castañas Que tiene color El polvo Y muchísimo mejor O sea Si eres Morena O Castaña Cómprate ese Porque es muchísimo mejor No se te queda Ningún tipo de resto No se te ve nada Te lo echas Y te lo aplicas Igual que este Pero es que no se te queda A mí con estos Se me quedaba como un halo Que yo me lo veía Más claro Que de normal Así que con estos No repetiré Pero con el de Morenas Seguro De desodorante Os enseño Que he utilizado Este Últimamente De Carrefour De piedra de alumbre Y tengo que deciros Que he usado Tres botes en invierno ¿Vale? O sea En invierno No sé De febrero aquí Y fenomenal Me encantaba Me lo llevaba A la piscina Lo usaba todos los días Y fenomenal Pero hay amigos Esto en verano Yo me lo echaba Tan tranquilamente Y al rato Yo ya me notaba Que no estaba funcionando bien Que me había abandonado El desodorante Así que Tengo un bote Casi entero Abierto Al principio de verano Que lo terminaré En invierno Pero claro Quien quiere tener Un desodorante de verano Y un desodorante de invierno Obligatoriamente Así que No creo que vuelva A repetir con él La verdad En cuanto a cacao Vaselinas Balsamos labiales Os enseño Que yo soy fiel A este De la marca Farline Es el que más me gusta Desde que lo probé E igual Habré gastado No sé Cinco o seis botes Me encanta Huele así como A coquito mentolado Y cuando te lo echas Te da frescor Y Me encanta De verdad Todo el mundo Que se lo he dado a probar En plan Tienes cacao Y le he dado Al final ha terminado Por comprárselo Así que Hacerme caso y probarlo Rápidamente os enseño Que he terminado Un montón de Discos de algodones De diferentes marcas Pero Esto no os lo he enseñado Porque no lo grabé Mi novio me regaló Para Reyes Una caja Una caja industrial De las que venden A las tiendas De algodones Creo que venían 27 paquetes O 26 paquetes Y he estado utilizando Eso si todavía tengo Así que Por eso no he comprado más Pero vamos Tengo Uno que compré En Primor Por un euro De Mercadona De Lidl Otro de Mercadona Y uno de la marca Dermawab Y bueno Sin más No tengo ningún favorito La verdad Ahora voy con las cositas Que tengo de cuidado facial Lo primero que os voy a enseñar Es esto Que es un esfoliante facial Y la verdad es que Me encanta Lo probé por primera vez Por culpa de un grupo De Facebook En el que recomiendan Cosas de De maquillaje Y dije bueno Lo voy a probar Y me encanta Si es verdad que viene Poca cantidad Pero bueno Por lo que vale Que creo que vale 2,99€ o algo así Está super bien Y a mi me gusta un montón Tiene el gránulo Perfecto No es Ni muy fino Ni muy gordo Te lo echas Y notas La exfoliación Pero no de decir Ay Dios mío Que bruto No De verdad que me encanta Y ya he comprado El tercer bote Con el que no repetiré Es con este Que es un esfoliante De la marca 100 Pone de caviar Y pone peeling Peeling esfoliante Y ponía por detrás Creo que es por aquí Usar una vez Cada 15 días Pero si esto es un mojón O sea Esto y nada Es lo mismo Yo lo tenía en la ducha Me lo echaba Y no notaba absolutamente nada Las partículas Son de esas Que al contacto con el agua Se deshacen Así que Nada, nada Ni 15 días Ni nada Lo terminé por usar Cada día que me duchaba Para acabarlo Y sin más Así que No creo que repita Por aquí tengo Un serum Que no se verá nada De la marca Biogena Este creo que era El de vitamina Sí Vitamina A E Y otra que está borrado Y no creo que repita No soy muy de serum Yo lo compré Por Por incluirlo En mi rutina facial Y decir Bueno A ver si así La piel Sin más No me gustan los serum Yo Tengo ya mi rutina De cuidado de noche Marcada Que me va bien Y No Tengo otro Que me compré También creo que es de la marca Biotena De agua O algo así Y ese No lo he terminado Y por eso no lo enseño Pero Lo tengo ahí Y no lo uso Porque no me gusta Nada Este sí recuerdo Que me gustaba Pero Sin más No creo que repita Con lo que sí voy a repetir Es con estas mascarillas De Tony Moly Esta es la de aloe vera Y la verdad es que Están súper bien Compré esta Porque es la más hidratante Y cuando me esfolio bien Y me pongo mascarillas Después me gusta ponerme Esta hidratante Y súper bien No recuerdo el precio Pero sí que son muy baratillas Viene un montón De producto O sea Sale la mascarilla Chorreando Y te deja la piel súper bien Así que Repetiré seguro Por último Os voy a enseñar Las cositas de maquillaje Lo primero es Esta base De Maybelline La purless La matte purless En el tono 115 Y tengo que deciros Que tengo una relación De amor-odio O sea Me encanta Cuando me va bien Yo la compro En el tono 115 En invierno Y es mi tono Pero es mi tono No sé 15 días Un mes Después Noto que se oxida Dentro del bote Y que es más oscura Es más Hoy la llevo Y vengo de estar Tres semanas en la playa Si es verdad Que no vengo con un moreno De decir Madre mía Pero Jolín Vengo más morena No sé si se puede ver De lo que soy normalmente Entonces No sé Yo creo que se oxida Dentro del bote Y al final Me queda oscura Y es que la 110 Me queda muy clara Y parezco un fantasma Entonces No sé Tengo un bote a medias No sé si repetiré O si me aventuraré A probar una nueva Si tenéis alguna recomendación De bases de diario Que cubran un poquito Pero no mucho Y que te dejen así Buen aspecto Recomendarme alguna También terminé Esta minita ya Del professional La tenía guardada Para ocasiones especiales De esto que me la compré Porque vale un buen pico La verdad Y dije Esto lo guardo yo Y Me gusta La verdad es que me gusta He probado otro De NYX Y este me gusta muchísimo más Pero Me tira para atrás El precio O sea Creo Que lo volveré a comprar Así en minitailla Y lo volveré a guardar Para ocasiones especiales Y para ocasiones Menos especiales Seguiré utilizando El que tengo de NYX Hasta que se acabe Y la verdad es que Funciona muy bien De todas las pruebas Es que he probado Esta es la que más me gusta Pero es que yo El tacañerismo Me puede Así que Ya os digo Si compro otra Será en minitailla Y la guardaré Nada de uso diario Ahora paso a enseñaros Dos eyeliner Esta le tenía por casa Y ya le he terminado Por vergüenza O sea No sé si Es de Essence Está roído O sea No sé cuánto tiempo Tiene esta eyeliner Y No sé qué tal me pareció La verdad Pero Si lo dejé de usar Será por algo Así que No creo que repita Y por otro lado Tengo este De W7 El iCapitan Que este Si me gusta Lo que pasa Que he probado Otro de NYX Que me gusta más Aunque este vale 1,99 O 2,99 Y el de NYX vale 7 euros O sea que La diferencia Está ahí Y lo que no me gusta De este Es que se descascarilla O sea No se va Progresivo No se desvanece Sino que se descascarilla Y al final Acabas con restos Por aquí Negros Y No sé si repetiré Porque estoy en búsqueda También de otro eyeliner No sé si repetiré o no Como opción Low cost Es la mejor Que he probado Mucho mejor Que De esta TS Y que de primar Y eso Este es el que El que más me gusta Pero ya os digo Que no sé si repetiré Y por último Os enseño Que he jubilado Dos Esponjitas Son de Real Techniques Y la verdad Es que Me encantan No he probado La Beauty Blender Original Solo he probado De otras marcas De primar De W7 De better Y Y de Real Techniques Y me encantan El problema Que tienen Es que No sé si es por Mi longitud de uñas O qué Pero las rompo O sea Yo las estoy lavando Y las rompo Las desmenuzo No sé Mirad Ahí me pasó aquí Y ahí me pasó ahí No sé Que bueno Que no sé Cada cuánto tiempo Es recomendable Cambiarlas Yo seguro Que las utilizo Muchísimo más tiempo Del que es recomendable Así que bueno Pues se jubilan Y ya está Además que No sé De qué las manché De negro No sé Y bueno Ya tengo otra Nueva Así que fenomenal Me encantan Y repetiré siempre Y nada Este ha sido el vídeo Por hoy Espero que os haya gustado Dejadme en comentarios Eso Eyeliner Y base Que creáis Que debo de probar Y nada más Nosotros nos vemos Aquí en este canal En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau